¡Ave María míos! Hace 50 años, los jalapeños fueron testigos de la construcción de una parroquia dedicada a Santa María de Guadalupe, Emperatriz de las Américas. En este marco, en el cual Jalapa apenas crecía como una ciudad donde la carretera llegaba hasta la avenida 20 de noviembre, esta iglesia se herejía a las afueras de la ciudad capital. El 16 de enero de 2014, a medio siglo de su construcción, se encuentra clavada en el corazón de la ciudad, atendiendo a una gran población de creyentes y rejuvenecida para seguir sirviendo. La celebración de la Eucaristía fue presidida por el señor arzobispo don Hipólito Reyes Larios, quien en su homilía dedicó de manera histórica una radiografía completa de lo que ha sucedido en esta ciudad durante 50 años. Le dieron pruebas con meso hace 57 años. Se empieza por la inquietud de que haya nuevas iglesias, nuevos templos. Y hay una preocupación aquí de un párroco muy querido, que después fue obispo de Tuxpan. ¿Cómo se llama? Ignacio de Honor Arroyo. Damos un aplauso en el nombre. Y nunca faltan personas generosas que donan el terreno, que sienten que Dios les pide ese regalo y de sus propias posesiones se lo ofrecen a Dios a través de la iglesia. Y son nuestras hermanas que acaban de pasar aquí. El papá fue el donador. Toda la familia. Aquí está la tribu. Bueno, parte de la tribu. Le damos un aplauso. Un aplauso. Integrantes del primer consejo parroquial y la familia del donador del terreno en el cual se construyó esta iglesia se congregaron para decir algunas palabras y recordar el momento de la instalación de la primera piedra que se encuentra debajo del altar. El señor cura, Miguel Ángel Rizo, agradeció a don Hipólito y se encomendó a sus oraciones para seguir en la labor que le ha encomendado como párroco de este bello templo. Para Shalom TV, Irwin Contreras